Buen día niños y niñas, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva clase. Mi nombre es Delisierra, docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente de GDP. En esta ocasión vamos a trabajar con segundo grado en el área curricular de matemáticas, en la unidad número 11, monedas, la lección 3, sumemos y restemos dinero. El contenido que vamos a abordar es, restemos dinero clase 1, el objetivo es restar con los lempiras y con los centavos sin prestar a los centavos en forma vertical. Este contenido lo encontramos en la página 114 del cuaderno de trabajo y la página 148 de la guía del maestro. Continuando con la clase, llegó el momento de pensar. ¿De pensar en qué? De pensar en este problema que tiene Sofía. Y lo vamos a leer. Pero, primero, miremos la imagen que ahí está Sofía con su hijo. ¿Y qué está haciendo Sofía ahí niños? Ah, muy bien, entregándole dinero al hijo. Muy bien. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente y lo vamos a leer juntos. Sofía tenía 27 lempiras, 42 centavos. Y le dio a su hijo 16 lempiras, 25 centavos. Entonces, ¿cuánto dinero les sobra? Entonces, ese es el problema que llegó el momento de que tenemos que pensar de qué forma hacemos el planteamiento operacional. Vamos a ver, niños. Traten de hacer el planteamiento operacional. Ah, muy bien. ¿Cuál sería el planteamiento operacional, niños? ¿Cuánto dinero les sobra? P.O. es 27 lempiras, 42 centavos, menos 16 lempiras, 25 centavos. Muy bien. Ese sería el P.O. Porque dice, Sofía tenía 27 lempiras, 42 centavos. Y le dio a su hijo, cuando hablamos de dar, es que le vamos a restar. Y le dio a su hijo 16 lempiras, con 25 centavos. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, al dinero que tenía Sofía, le vamos a restar lo que le dio a su hijo. Muy bien. Ahora, niños, llegó el momento de encontrar la manera de resolver el problema que nos planteó Sofía. Entonces, primero, tenemos el P.O. El P.O. es 27 lempiras, 42 centavos, que era el dinero que tenía Sofía, menos 16 lempiras, 25 centavos, que es el dinero que le dio Sofía a su hijo. Muy bien. Entonces, ahí aparece una tabla que es donde nosotros vamos a ir colocando. Primero, los lempiras, después los centavos, y después es el signo menos, menos qué, menos 16 lempiras, 25 centavos. Entonces, ¿qué es lo que se hace primeramente, niños? Empezamos a restar, ¿por dónde? Muy bien, por los centavos, y entonces decimos, a dos le quito cinco, ¿lo puedo hacer, niños? Muy bien, ¿no? No se puede hacer, entonces se le va a quitar prestado al cuatro, y formamos el número doce. Entonces, a doce, le quito cinco, ¿cuánto me queda? ¿Quedan? Siete, muy bien. ¿Y en qué valor quedó el cuatro de los centavos? ¿En qué valor quedó? Muy bien, quedó en valor de tres. Entonces, le digo a tres, le quito dos, ¿cuánto me queda? Me queda uno, muy bien. A cuarenta y dos centavos, le quito veinticinco centavos, me quedan diecisiete centavos. Entonces, comenzamos restando por los centavos. Ahora, vamos a restar los lempiras. Y digo, a siete, le quito seis, me queda uno. A dos, le quito uno, me queda uno. Muy bien, entonces a veintisiete lempiras, menos dieciséis lempiras, me quedan once lempiras. Ahora bien, ya lo hicimos de esta forma. Ahora lo vamos a hacer de la forma siguiente, pero haciendo uso de la tabla de posiciones. Y hacemos lo mismo. Colocamos, clasificamos, los lempiras en los lempiras y los centavos en los centavos. Miren, y ahí aparece la tabla de posición que habíamos trabajado en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a ubicar los lempiras y los centavos. Entonces, decimos, veintisiete lempiras, cuarenta y dos centavos, que eran los que tenía Sofía. Menos dieciséis lempiras, veinticinco centavos, que fueron los que le dio Sofía a su hijo. Ahora bien, vamos a ver cuántos nos quedan. Miren, el procedimiento es el mismo. Miren, al doce yo no le puedo quitar cinco, entonces le voy a quitar prestado. Al cuatro, y formo el número doce. Doce menos cinco, me queda siete. El cuatro, como me prestó uno, ¿en qué valor quedó? Quedó en el valor de tres. A tres le quito dos, me queda uno. Muy bien, ya. Hicimos la resta de los centavos, ahora vamos a hacer la resta de los lempiras. Y decimos, siete, le quito seis, me queda uno. A dos, le quito uno, me queda uno. Muy bien, entonces, la respuesta de veintisiete lempiras, cuarenta y dos centavos, menos dieciséis lempiras, veinticinco centavos, es, es igual a once lempiras con diecisiete centavos. Esa es la respuesta, eso es lo que le sobra a Sofía después de que le dio dieciséis lempiras con veinticinco centavos a su hijo. Entonces, Sofía solo le quedaron once lempiras con diecisiete centavos. Bueno, niños y niñas, en la tabla de posición se puede restar lempiras con lempiras y centavos con centavos en la forma vertical. Así como nos está recordando este amiguito que dice, con la tabla de posición de unidades se facilita la resta. Bueno, niños y niñas, hemos concluido la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!